En este jardín frontal, el año pasado ya realizamos unas cuantas plantaciones. Por un lado plantamos unas hiedras para cubrirnos, separarnos un poco del vecino. También realizamos una plantación de hortensias, una hortensia blanca de floración espectacular que la acompañamos con un arbolito que es el árbol del amor, pero una variedad concreta de hoja roja. Pues si os habéis fijado, el arce japonés que vamos a plantar hoy también tiene hojas rojas, por tanto vamos a combinar dos elementos verticales, el arce japonés por un lado y el cerci silicoastrum de hoja roja por otro. Vamos a empezar la plantación por la wisteria, apartando un poquito la corteza de pino que nos sirve a modo de acolchado y plantándola en la esquina sin ningún problema. Bueno, una vez más, la tierra que nos toca es bastante arcillosa y de mala calidad, por lo tanto vamos a tener que mejorarla. Pero como el arce japonés que vamos a plantar a continuación refiere tierras ácidas, le vamos a incorporar un sustrato específico para plantas de tierra ácida. Ahora, sustrato que tenemos que utilizar siempre cuando vayamos a plantar hortensias, azaleas, rhododendros, ardenias. Separamos un poquito y fijaros qué arce tan bonito he agenciado. Se trata de un acer palmatum disectum atropurpureum. Fijaros, este es el tallo de un arce japonés normal y aquí tiene el punto de injerto. Se ha injertado la variedad que es la disecta, con unas hojas reciosas, completamente nerviadas y con un porte ligeramente arqueado. Gracias a este injerto le damos altura al árbol y vamos a conseguir un efecto cascada, como ya se puede apreciar. Bien, pues completamos el hoyo de plantación incorporando más sustrato específico para plantas de tierra ácida, como la azalea, la hortensia y en este caso los arces japoneses. La verdad es que son plantas tan bonitas que existe mucha gente que es una verdadera coleccionista de este tipo de arbolitos, de arces japoneses. Tras la plantación nos aseguramos de incorporar un buen acolchado de corteza de pino, que como ya sabéis, aporta también acidez a la tierra y al mismo tiempo evita la nascencia de las hierbas no procedentes. Si queréis tener un arce japonés en vuestra casa, aseguraros de que no esté expuesto directamente al sur, porque el exceso de sol tiende a quemar las hojas, necesitan exposiciones orientadas al norte y si tiene humedad ambiental, crece mucho mejor. Nada, ya tenemos árbol de amor rojo y arce japonés de porte pendular y hoja disecta rojo en la entrada de nuestra casa, con wisteria incluida. Hasta la semana que viene.